Vamos a hablar de automovilismo, está Marcelo Brillón y ya con nosotros en la mesa. ¿Cómo va, Marce? Bien, realmente un fin de semana muy lindo lo que fue con todo el automovilismo nacional que se vio de cerca y lo fue por una niña. Bueno, vamos a meternos rápidamente entonces con lo que pasó en Posadas y el turismo nacional. Yo lo habíamos anticipado luego que esta carrera va a ser apasionante, así fue, ya que alguien que estaba por ahí dando vueltas para ganar la carrera, la ganó. Pizanderi marcó un territorio, hizo un muy buen trabajo de menor a mayor. En la vuelta de clasificación marcó una diferencia, marcó un camino, una tendencia. El auto se vio competitivo, de ahí marcó la diferencia, hizo una carrera muy pero muy buena. Realmente Pizanderi con Moriarty dieron todo un espectáculo importante. Este trazado tan técnico, tan rápido, tiene ese tobogán que cuando vos llegás a darte cuenta la textura del auto, cómo lo marcás. Es muy difícil porque tenía altos y bajos y esto hace que la temperatura del motor junto a los frenos hagan de detonante. Muchos despistes, muchos golpes, los frenos por ahí no fueron los que marcaban el camino porque muchos toques fueron por el desgaste de neumáticos y el desgaste del auto. Pizanderi quedó primero, segundo, Emanuel Moriarty, tercero, que subió de mucho tiempo atrás. Esteban Tuero, cuarto Pernía, quinto Rossi, sexto Ortelli, séptimo Teti, Yapur, Estribi y Daguano. Y la próxima fecha va a ser muy importante, va a ser el próximo 6 de diciembre. Y en la clase 2, Guamé quedó primero, segundo, Gabriel Fernández, tercero, realmente Percás fue muy emotivo verlo a Percás cuando llegó al podio. Porque se le dedicó a su papá y esto fue emotivo. Realmente este turismo nacional que hace 2, que va marcando un camino, que sabe de dónde quiere llegar y ojalá que el año próximo siga teniendo la misma categoría, el apoyo desde el gobierno para poder lograr el objetivo que sea el automovilismo para todos. Porque oxigena la categoría con buenos premios, oxigena con un permanente trabajo de la categoría y esto se sabe muy bien que si cambia el gobierno, por ahí el apoyo de fútbol para todos, automovilismo para todos, puede llegar a cambiar. Así que vamos a ver cómo va todo esto, que realmente en lo personal me encanta esta categoría porque cada auto tiene su motor, como lo digo siempre habitualmente, y el chapa a chapa no cambió en absoluto y eso hace que los pilotos van a creer un camino. ¿Viste tu auto, tu guayas, estaba compitiendo? Sí, 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 el mío. ¿Eh? Sí, sí, sí. Pero estuvo compitiendo su... ¿Ves eso que tiene de bueno? Vos tenés un auto que lo ves en la carrera. Bueno, vamos al TRB6, al Top Race, que este fin de semana también tuvo competencia en Curi. ¿Estás pensando en vender tu auto, pero te preocupa tener que recibir desconocidos en tu casa o tener que publicarlo en varios medios? No te compliques. Trae tu auto a Escobar y nosotros nos encargamos de todo. Con Escobar vendés tu usado sin complicaciones. Lo que habíamos anticipado el día viernes fue complicado para Agustín Canapino, que fue a darle la pelea y no llegó. Se rompe el auto, los autos por ahí pasa esto. Y realmente por lo que va a haber que tener en cuenta en la próxima competencia. Una competencia que va a dar que hablar y mucho, y donde tenemos un espectáculo fuera de serie. El Top Race sigue marcando el camino. Primero, esta vez en particular Rodríguez, quedó primero. Segundo Michaluk, tercero Kuzkowski. El regreso de Marilito Werner a la categoría quedó cuarto, con un auto competitivo realmente muy importante. Esto habla de las caras que esta categoría marca la diferencia para el 2016, que están trabajando en eso y muy fuerte. Bueno, y vamos a cerrar con la Fórmula 1 de Brasil. Fórmula 1 que se corrió en esta última carrera en Brasil y que obviamente ya tenía campeón. Yo te voy a corregir, la última competencia del próximo 29 en Abu Dhabi. Pero que ya se conservó campeón y su campeón son tanto Levy Hamilton como su compañero de equipo Nico Rosberg, que marcó el camino de Menona Mayor. Ocho puntos quedó de que le venía haciendo sombra. Betel quedó con las manos vacías. Pero bueno, esto es muy importante. Quedó primero Nico Rosberg, segundo Levy Hamilton, tercero Betel. Rayconen, Bottas y Kulgenberg fueron los que lo custodiaron. Una carrera realmente apasionante. Y hay que decir lo que significa el trabajo de esta Fórmula 1 para el próximo año es muy, pero muy importante, ya que vamos a tener cambios muy importantes al principio del campeonato. Gracias, Marce. Nos vemos en un momento. Gran trabajo, eh.